Hola nuevamente, vamos a seguir con el análisis de las cerraduras que normalmente nos venden como cerraduras de seguridad, ferreterías y tiendas dedicadas a las herramientas. La primera de arriba es una cerradura con llave multipunto y esta vez lo vamos a hacer con el método de bumping o de golpe. Ahí está abierta y vamos con la segunda cerradura de sobreponer que es una cerradura con llave normal. Primera vuelta. Segunda. Ahí ya la tenemos abierta. Realmente me asombra un poco la calidad de los productos que nos venden. En la segunda parte les voy a enseñar algo con lo que podríamos mejorar realmente, la seguridad de nuestras puertas. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Esta cerradura viene con su escudo, su llave multipunto. También con su tarjeta que identifica al propietario. La voy a cerrar por dentro. Bueno, este es el escudo que vimos, como digo, anteriormente y que nos protege en el caso que nos quieran forzar la cerradura. A partir de este tipo de cerradura adelante podríamos comenzar a hablar de cerraduras de seguridad. Obviamente el costo es mucho mayor. Nos vemos.